El líder no se elige. El líder lo es, digamos. No es algo que alguien pueda elegir. Tú vas a ser el líder de este grupo. De repente surge ese líder. Y ese líder puede surgir de diferentes maneras. Yo soy creyente en que ese líder tiene que ser a base de ejemplo. No puede actuar de cara a la galería. Sus compañeros o su entorno se le tienen que creer en todo lo que hace, más que lo que dice. ¡Gracias!